Mi nombre es Alejandro Rivera, juego de mediocampista en el Tequito Monterrey, Campus Monterrey y estudio Ingeniería Industrial. Llevo jugando fútbol desde que tengo recuerdos, desde los cuatro años empecé a jugar fútbol en mi colegio y hasta ahorita estamos aquí estudiando la carrera y a la par jugando fútbol. He decidido jugar fútbol porque es lo que nos apasiona en mi familia y con mis amigos, desde chiquito lo he jugado en mi colegio. Tuve la opción de jugar otros deportes, pero he decidido el fútbol. Me siento muy bien ahorita en la carrera en lo que llevo estudiando. Llevo dos años, voy a terminar mi segundo año y espero poder seguir con este paso, mejorar incluso, ser un mejor estudiante y también ser un mejor deportista. Siempre es difícil poder combinar dos cosas ahorita en la carrera, pero hacemos todo lo posible para en los viajes incluso trabajar un poco, estudiar y así regresar de los viajes y atender las clases, que es nuestro principal deber ahorita como estudiantes. Sin duda el equipo del Tecno de Monterrey lo veo muy fuerte, lo veo muy unidos. Esa es nuestra principal característica, que somos muy unidos, nos apoyamos mutuamente y siempre buscamos lo mejor de cada uno de nosotros, siempre apoyando al compañero y encontrando los tres puntos. Las expectativas de este torneo son muy altas, siempre buscamos estar en el podio, en los primeros tres lugares, buscamos tener un buen papel en el campeonato universitario Telmex y también mejorar el tercer lugar que tuvimos el año pasado en la Universidad Nacional. Después de las vacaciones, sin duda tuvimos un descanso de más o menos un mes por el receso vacacional de Navidad, pero el equipo se mantuvo en forma, bien físicamente y mentalmente para pelear los dos torneos que se nos vienen este semestre. Mis planes a futuro son los mismos que he tenido en este presente, lo que llevo mi carrera, seguir entrenando, mejorar como deportista y mejorar como estudiante. ¡Gracias!